Señor herpista, maestro LARPA, Guayacán El arroba no me da un pego, rápido me voy al grano Soy un día de acucianero, al Satia Gustavo Cano Al pie yo se santa el sol, paso a paso por ella Lleva a Antonio Colón, salude a Zahira, Sofía y dele mi estretón la mano Dígame a Cristóbal, que es que de todo hay mentrano Que invite a Leil Rodríguez, pa' que hacemos un morrano José Suárez el Padrote, aquí vamos llamo dentro Gracias a mi soberano, salúdeme a María Rico A yo la plantilla de mano, y a todita en la familia Que pronto nos encontramos, arroba, chíbalo Vamos, vamos, Chepal, vamos a mi tierra, vamos, Llanula Arroba, 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 arroba Arroba, 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 arroba Arroba, 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 arroba Madrina, que es en la suave, saludame a Diego Sierra, a quien quiera con un hermano Hago María Llega, que ya no va a fallar, se está en una mano Para que muy pronto, más que los que la siente el Araucano Como se me va a olvidar, el señor Ibardo Pérez, quien del robo espaciano Cauta, cojo y el león, los que son los de los brujanos Ajero y panes acercan en el corazón del charro Saludo a Jenny Villanueva, al señor Alcalá Ponto, un profesor veterano Es mi tía, mi caruna, que no lo fue muy paisano Y al señor Comarazán, de Génesis, que es un araucano Mi saludo a Diana Maro, al señor Tobalizán, que es un locutor colombiano Al señor José Lambana, excelente ciudadano Es durante televisión, que es un trozo dominicano ¡Ja! ¡El mamá! ¡Regístame las treinta y dos de la ropa, maestro! ¡Ja! ¡Adiós, que se parratean, villanos! ¡Viva Yopal! ¡Viva Colosia! ¡Ja, ja! ¡Ya está! Saludo a Jenny Villanueva, a don Julio Marta Santos, que es mi santo por el llano A don Jairo, que va a ser un fionero de nuestro llano Ya lo perdida por siempre, hay que los contermesanos Convita a Javier Rivera, allá en San Luis de Belén, que tiene mi expresión de mano Un comienzo de amante, otro y su ser arancano En la pire, junto con el sello de nuestro llano Pasaré por Venezuela, saludando a unos amigos que en la mayo son su mano ¡Ja! 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 ¡Jaje! ¡Ja! ¡Adiós, que se parratean! ¡Gracias!